Bienvenidos a mi canal, para los que no lo sepáis, yo soy Victoria y hoy os voy a enseñar mis últimas adquisiciones y mis regalos de cumpleaños. ¡Comenzamos! Lo primero... ¡Ay, por favor! Es que estoy en el suelo porque estoy en mi casa. Lo primero que tengo que hacer es preguntaros qué tal lleváis la semana. Yo la verdad es que todavía no he tocado fondo y espero no tocarlo, pero bueno, aquí sigo al pie del cañón a tope. Voy a hablar entonces ya de mi tema para un poquito desvincularnos del asunto. Y lo que tengo que deciros es que, número uno, tenía un viaje programado a las Islas Canarias y entonces me basé en tener todo para las Islas Canarias. En plan bañadores, vestiditos... En fin, algún día me lo podré poner, pero para que sepáis un poquito la onda de las cosas que os voy a enseñar. Comenzamos por la ropa. ¡Jersey! Este es el último jersey que me cojo de la temporada. A mí me encanta y, no sé, me viene genial para estos días estar en casa porque es calentito y cómodo. Vale, y entonces, como os he comentado, tenía un viaje y entonces yo me estructuré todos los outfits y en base a eso me empecé a coger cosas. Y mirad, lo que pensé era en ponerme faldas largas con victorias y camisetas básicas. Entonces, me cogí dos faldas. Una, esta. Esta es la segunda falda. Esta es una monería, queda súper bien, tiene un vuelo precioso y también al ser en blanco y negro, pues es que pega con todo. Entonces, para combinar con estas dos faldas, yo me cogí varias camisetas básicas y con eslogan. La primera es esta, que es la que llevaba el otro día puesta en el vídeo, que me encantaba. Y en cuanto la vi, dije, es que Victoria eres tú. Traduzco, yo sarcástica nunca. ¡No lo dudes! La segunda es esta, que también me encantó y me la cogí XXL, que me parece súper guay como para ir por casa o incluso para ponerme con una fandita de estas. Que también me encantó el eslogan porque también me representa un montón. Primero me tomo un café y después pienso... ¡Estoy grabando! Esto es muy complicado porque como no estoy sola en casa y ahora estamos todos en casa... También me cogí esta, que esto es un basicazo, pero yo no la tenía. Ya se llevan hace un montón, son estas que quedan monísimas para los pantalones altos, las faldas altas. Es un clásico, vamos. Y por último, esta, por si acaso, hacía un poquillo de rasca, que es como un jerseycillo fino, muy clásico. Pero es que mirad por detrás la espalda, qué monería. Y yo pensé, pues si me pongo morena, por ejemplo, para una noche que resalte un poco el moreno. Pero al final, ni noche, ni moreno, ni nada. Pero lo haré y me lo pondré. Vale, entonces para todos estos outfits dije, me tengo que poner alguna chaquetita. Bien, pues esta fue la primera chaqueta que elegí, que es una negra clásica. Lo único que tiene son los volantillos, es muy finita. Esta me la cogí, que esta me gusta, pero se transparenta un poco. Pero me parece genial porque también me vale muchísimo para la primavera, para el curro. Pues ya no me cogí nada más de partes de arriba y partes de abajo. Pero sí que dije, bueno, y si realmente pienso también en llevar vestiditos y así no estoy pensando cómo combinar. Así que pensé en varios vestiditos y os voy a enseñar. Tengo cuatro. Primer vestidito este, me parece una pasada divina, ideal. Este me lo cogí un poco más para el trabajo, pero es que tiene un estampado precioso y creo que sienta de maravilla y encima es fresquito. El segundo que me cogí corto es este, que este no me encanta, pero creo que sí que me le puedo poner bastante porque es muy cómodo. Este, es que este es como necesario en todos los armarios y está por todas las tiendas muy, muy parecido. Largo, de manga larga. La cintura no se me ajusta, pero pienso ponerle un cinturón y que me quede divino de la muerte. ¿Qué os parece? Y por último, este que me encanta cómo sienta. O sea, es monísimo, chicas. Monísimo. O sea, me encanta. No sé qué. ¿Cómo lo veis vosotras? O sea, me encanta el color también marroncito y lila. Pues como se va comentando, me cogí tres bañadores. Que no sé cuándo yo voy a estrenar esto, pero bueno, os voy a enseñar. Son monísimos, monísimos, monísimos. El primero, mirad, el más guay, a mi gusto. Esta tienda es la mejor de bañadores que la descubrí al final de verano del año pasado. Y en qué hora bendita, justo al final que dije, pero esto qué es. O sea, si os tengo que recomendar algunos bañadores, esta tienda. No se te meten por ningún lado ni por el fandanguillo, que eso sienta fatal. No se transparenta. Y es que yo creo que sientan divinos, de verdad. El segundo que me cogí, mirad, que me pareció como súper cómodo. En plan para ir a la playa, dar un paseo, en fin. Me parecía súper mega cómodo y me encantó el estampado y el lazo, en fin. Todas estas tonterías a mí me encantan. Por último, padre mía, esto parece anecdótico que estemos viendo ahora bañadores. Este, que también era un clásico. Y este me lo cogí porque tenía un estampado muy, muy clásico. Y lo podía combinar con cualquier cosa, en plan hasta con unos pantalocitos, en fin. Con una falda, con todo. Continúo con un chaleco que me cogí de Zara, que... Si es que de verdad lo tengo con la etiqueta, pero justo me lo cogí antes de todo esta movida. Y al final veo que me lo voy a tener que comer con papas. Porque es un serón. Pero en verdad yo creo que si lo combinamos guay, podemos sacarle bastante partido. También me cogí estos. Estos, estos que es que querían unos mocasines negros porque no hay otra cosa que se lleve más que los mocasines negros o no negros. Mirad, son monísimos. No los he estrenado porque es que llevan en mi casa una semana y... Bueno, una semana o un poquito más, ocho días. También me cogí estas. Todo para el viaje, chicas. Para el viaje ficticio. Pero me cogí un 39 y no, me están, me están, me están pequeñas. Así que si os animáis, coged un número más de vuestra talla, incluso dos. Pasamos a, a ver, tengo un montón de accesorios. Gafas de sol. Yo soy una loca de las gafas de sol. Los que ya me conozcáis ya lo sabréis. Bien, pues mi madre me ha regalado estas gafas de sol que son muy guays. Son cuadradas totalmente y son reivindicaciones. Mirad. Tiro todo el chiringuito. No sé qué os parece. A mí me encantan. Son monísimas. Y mi prima también me regaló estas que son, pues son un poco del mismo palo. Pero en verdad son diferentes. Estas sí que son súper mega redonditas y también son doradas y marrones que son las que a mí más, más me gustan. Marrones y doradas. Bien. Ah, por cierto, también me regalaron mi amiga Susi este... ¿Cómo se llama? Pañuelo que llevo. Que yo, bueno, me lo he puesto en la cabeza. No sé si lo podéis apreciar. Es súper... Ay, por aquí. Es súper de primavera. Y así de accesorios, yo creo que ya os voy a enseñar todos los pendientes. Voy a acercar la cámara y directamente os voy enseñando uno, otro, otro, uno. Porque es que si no es imposible. Ah, mirad qué guay. Antes de los pendientes me cogí esto, pero no lo recomiendo porque creo que se va a romper. Es que es como muy débil. Es para las gafas. No sé si lo podéis ver. A ver si lo podéis apreciar. ¿Lo veis? Aquí se enganchan las gafas y las llevamos así. Tiki, tiki. Pendiente número uno. Tengo que poner la mano porque si no es imposible. Mirad qué bonito es. O sea, son súper bonitos. Quedan preciosos. Esto es una nueva colección de Zara que los ha puesto con varias frutas. Y a mí me regalaron este. Quedan súper bonitos en la oreja. No me los quito. Son monísimos. Me encantan. Son muy de noche. Y es que estoy encantada con este estilo que van por detrás de la oreja. Quedan súper, súper, súper bonitos. Te ocupa el media oreja. Y son súper, súper mega guays. O sea, súper guays. Es un cubo y me hizo tanta gracia. Que lo cogí. Es un cubo con un... Una perla dentro. Volvemos a la normalidad. La tienda es la de... A ver, que no sé cómo se llama. Que no me acuerdo. Alojado gato preto. Casi mejor no lo hubiera dicho. Porque, madre mía, qué horror. Pero bueno. ¡Mira! ¡Qué tonedores! ¡Qué cuchillos! Estoy como súper encantada. Son totalmente mi style. Y encima, vamos... Me cogí dos. Es que no pude evitar. Lo me regalaron unos y yo dije, voy a por otros por si acaso. Porque esto es una colección que al final luego pasa y nunca lo encuentras. Ya pasamos a Beauty. Porque a Beauty tengo un montonazo de cosas. Número uno. Me regalaron esta colonia que esta gama de Body Shop es muy, muy guay. Y este es el perfume. Lo segundo que me regalaron... Mirad, os voy a enseñar. Es esta caja también de Body Shop con... Mirad. Es la gama de Moringa. Que huele que te mueres. No sé si la conocéis. Pero huele que te mueres. Y en fin, es un pack que te viene de todo. Crema, exfoliación, exfoliante, jabón y gel. Y esta es otra que me regalaron que me vino a casa de repente. Es la gama naranja de Rituals. O sea, lo tiene todo. Huele que te mueres. Y es súper recomendable. A mí me viene genial porque era en miniatura. Ah, mirad. Esto me lo regaló mi amiga San. Es una mascarilla que me ha dicho que es súper guay. Que ya la he aprobado. Yo no lo he probado porque estaba esperando a enseñároslo. Pero vamos, ahora como tenemos todo el tiempo del mundo, pretendo probarla. Vamos, mañana, hoy o pasado. Así que ya me veréis por Instagram con ella y ya. Os diré. Y también me regaló esto que yo nunca lo había tenido. Nunca había tenido la original. Es la Beauty Blender. De verdad. O sea, como todavía... O sea, ahora que la tengo, no entiendo cómo no la he tenido antes. O sea, es muy top. No tiene nada que ver con las falsukis. La mojo antes de maquillarme. Y encima es genial porque por este lado me aplico lo que viene siendo la base. Por este lado me aplico lo que viene siendo el corrector. Y me encanta. Y por último... Uh, 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 uh. Mirad. O sea, es que esto es muy top. Son estos pintalabios que son lo más. Los recomiendo 100%. No os aconsejo nada el grey. Son estos. Mirad. Estos son los colores. Me voy a acercar. Sí, voy en leggings. A ver si podéis verlos. A ver. Qué difícil lo he hecho. Por favor. El del medio no me convence, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. He patinado. He patinado. Pero bueno, una no es perfecta. Pues yo creo que ya sí que os he enseñado todo, todo, todo. Ahora me lo voy a probar. A ver dónde me coloco para que podáis ver todo. Y bueno, chicas, que nos vemos la próxima semana. Ponedme por comentarios qué os gustaría ver. Y voy a ver si hago otro. La mitad de semana. No lo sé. No puedo prometer nada porque luego todo lo que prometo no lo cumplo. Entonces, bueno, como ya estoy diciendo que todo lo que prometo no lo cumplo, no pasa nada. En fin. Que paséis una semana ideal, feliz y tranquila. Un buen fin de semana y mucho ánimo para todos. Chao. Chao.